Este, nosotros, nuestra asociación, este, conjuntamente con el coordinador del proyecto ferroviario de nuestra provincia, el señor Marcelo Lazarte, estamos convocando a todos los compañeros exferroviarios que tengan experiencia en vía y obra y a todos los compañeros que ayer se les dio una orientación por parte de los compañeros con experiencia. Hoy a las 4 de la tarde en el Club Belgrano, para la entrevista que va a dar la empresa Puerta por un trabajo que tienen que realizar ellos con respecto al tema ferroviario. Bueno, digamos, se va a entrevistar a cada uno de los que vayan llegando, o sea que van a estar toda la tarde prácticamente. Sí, a partir de las 4 de la tarde la empresa va a comenzar a entrevistar a los compañeros y bueno, ojalá, les deseo todo lo mejor y que tengan toda la suerte para poder pasar esta entrevista y poder conseguir el trabajo que tanto anhelan los compañeros. ¿Hay algún cupo que se haya manifestado de decir, bueno, nos hacen falta 60, 40, 50 personas? En realidad, esa información la va a tener el coordinador esta tarde, ojalá que sean muchos y bueno, esperamos que los compañeros puedan estar tranquilos y realizar la entrevista y como te dije, consigan el trabajo que vienen buscando hace tiempo. Bueno, esto es para, digamos, arreglar algún tramo de vía. Sí, no, en realidad esto es para Buenos Aires, ya se le explicó anoche a los compañeros y bueno, ahí fueron anoche muchos compañeros que ya trabajaron en este tema, con experiencia y estuvieron conversando con los compañeros o sus hijos para poder estar al tanto y tener una orientación ante la entrevista. ¡Gracias!